... Seguimos con la información de la Municipalidad de Exaltación de Cruz con el Intendente Adrián Sánchez que acaba de dar por inaugurado los nuevos sectores del hospital y también poner en funciones a la nueva médica directora del hospital, Paola García. Sí, somos muy extremistas, con mucha fe y esperanza, viernes 13 de abril, el día del quinesiólogo, un día esperado, una fiesta de la comunidad que hemos puesto en funciones a la primera mujer directora médica del hospital municipal San José y donde, bueno, el padre Pablo ha bendecido toda la instalación en el sector C y ahora vamos a ir viendo todo lo que está inaugurado, lo que se está pronto a inaugurar, realmente es un día... Más que contento, se sigue trabajando para la salud de todos los vecinos. Más que contento, feliz y como decía recién en mis palabras, no tenemos límite, el horizonte está lejano porque tenemos el proyecto, bueno, como lo hemos dicho, la hemodinamia para el tema de destapar arterias y bueno, estamos estudiando muy próximamente la neurocirugía y realmente son convenio tras convenio de neonatología, estamos pensando en la nefrología para tener una atención completa para ustedes. Muchas gracias.